¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el retorno del señor Din. Soy el Fangor y tengo aquí la compañía inestimable de Laurel. Y a Laurel en sí misma. Sí, también. Es difícil tener la compañía sin tener a la... Tira, tira. Bueno. Obra Din, obra Dan, obra Dubidubán. En el capítulo anterior, casi terminamos el capítulo 6 del libro. El capítulo de los cangrejos gigantes terroríficos. Con jinetes de cangrejo. Pero nos faltó, en principio, un cadáver que no se nos activó automáticamente. Así que asumimos que lo tenemos que encontrar. He dado una vuelta ahí en el piso este en el que estamos para ver si lo encontraba. Y luego empezar el vídeo. No lo he encontrado. Hemos pensado de bajar al piso de abajo, pero no queríamos hacerlo por si se activaba alguna mierda. Y ahora lo vamos a hacer. ¡Vamos allá! Vamos a bajarlas. Ah, esto se ha abierto en algún momento. Sí. Antes, cuando se abren las cosas, en las visiones estas que tenemos, los elementos del barco se mueven y se quedan así. Pero que cuando se ha abierto esto... O sea, ¿en qué visión hemos visto que esto se abriera? En la tercera o en la cuarta, que estaba el señor de la gorra subiendo de... ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! Bueno, pues vamos a ver... Cuidado, cuidado, no vayas tan rápido. Es que si no hay mosca, se entiende que no hay cagos. Ya, pero me mareo. Ah, perdón. Entiendo. ¿Alcohol o nitroglicerina? Lo sé. Tapones de cava. Bien, 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 bien. Espera, ¿dónde está el jinete? Bueno. Habría sido el tiempo de cerrar la puerta. Ah, sí, sí, porque es... Está atado. Está muy atado. Está capturado. Consiguieron capturar uno. Pero, ¿consiguieron capturar uno que no le pusieron nada en las pinzitas? ¿Tiene la lanza ahí? Yo creo que más que capturado, está muerto y lo han atado para que... Lo han atado por si se despertaba. O algo, o para tenerlo recogido. Ah, para comérselo luego. Es cierto que no estaba oyendo nada. Espera un momento. Ah, clang, 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 clang. Eso es todo. Amigos. Te han matado unos cuantos, colegas, ¿eh? Como él eso es todo. O sea, el de la cruz. Vamos a ver qué risa. A ver. Escopeta. No sé si... ¿Se ha hecho un doble kill? Sí. Es que creo que está matando al jinete, pero no estoy seguro de que esté matando al cangrejo. Igual si pierden al cangrejo... Si pierden al jinete, los cangrejos se quedan. Mira el pavo que está en el suelo. Este está muerto. Está muerto, creo yo. Está muerto por bestia. Por lanza. Es que también le han clavado la lanza. Bueno, de hecho, creo que todo en conjunto es bestia. O sea, creo que incluso el jinete... Ah, pues podríamos... Tendría que mirar qué pone en inglés. Si pone foreign enemy, yo creo que no. Pero si pone strange enemy, igual sí. Así que hemos acabado el capítulo de Soldados de la Mami. Un monstruo espantoso pereció a la vez que un alma brava pero desgraciada. No todos tienen texto, ¿verdad? No, algunos ponen soldado o cosas así. Perdón, el sitio donde mueren. Y cuando sales del libro... Se ha acabado. Como... Ah, hay que salir del... Que le roban la lanza al pobre. Este chico es el que se marcha luego en un barco. Es posible. ¡Hombre! Este lo ha vivido todo, ¿eh? Este señor ha vivido cosas que jamás creerías. Creo que no podemos bajar más, ¿verdad? Ya tenemos que estar en la parte más baja del... Del barco. Vamos a salir a ver si terminamos el... ¡Bien! Esto es lo que queríamos terminar el capítulo anterior y no nos dejó el juego. 6, 7, 8, 9 muertos y ningún desaparecido. Vale. ¿Tienes que darle más? No, sí, claro. Como no hay desaparecidos... Pues ya está. Pues habrá que ir al primero que murió. Que es el señor de arriba del... El de los rayitos. Que murió de un rayo. ¿Cómo pereció? De un rayo. Que por suerte no quedó colgado de... Espera, espera, te queda una puerta por abrir. Sí. Y algo por explorar aquí también. Yo asumo que va a algún otro muerto. Sí, pero yo no exploraría más para allá por si empezamos más capítulos sin querer. Entonces no lo exploras. No. Yo iría a los que ya sabemos. Primero, al señor del rayito. Oye, pues como mecánica me parece interesante. Hacemos un capítulo de hacer un capítulo y el siguiente de investigar ese capítulo. Bueno. ¿He sido claro? Totalmente. ¿No quieres poner que al señor lo partió un rayo por algo o cómo va el tema? Ah, yo iba a ir a verle. Ah, bueno, pues vamos a verle primero. Que creía que querías ir a... No, no, vamos a verle primero. Tienes razón, tienes razón. Es feo decidir el sino de la gente a sus espaldas. Vamos a verle. Siempre quieres ir a volver a ver. Has dicho que querías verlo todo en orden. Y quiero. Murió al caerle un rayo encima. Sí, claro, porque no pudo meter los dedos en un enchufe. Quiero decir, electrocutado era la única forma de que pudiera. Lanza. Que vayas a ver al señor. Bueno, ¿en qué quedamos? Pues lo que quiero es ir a ver a un señor, poner su sino, ir a ver a otro señor, poner su sino, ir a ver a otro señor, poner su sino. Pues señor. ¿Quieres entrar? Sí, por favor. Entonces, yo ya estaba haciendo. Era ir a ver al señor y después ponerle el sino. No, porque ya sabemos el sino y ya lo podemos. Vale, a ver. A este pobre está aquí y le dan un tiro. Vale, o sea, pero ahí se muere un rayo. Un tiro de los dioses. Un tiro de los dioses. Vamos a ver todo lo que podamos de esta escena. Me encanta la puerta ahí. ¿Hay alguien encima de la puerta? ¿Arriba? No, eso está vacío. Sí, claro. Vale. Ahí hay un señor que no sabemos quién es. ¿Dónde? Ah. Vale, estaba pensando en la sombra. Uy, está subiendo el bicho. Sí, sí, está subiendo. Creo que ese es el muerto. No puedes ver de esta escena, ¿no? No, pero... Y por ahí sube el otro bicho. O sea, dos. Uno por cada lado. Sí. No parece que hay más. Están todos tirando, están izando la vela, ¿no? Vela mayorizada. Aten los cabos, ya ríen la gavia. Vale. Apresúrense que el viento sopla con brío. Se están preparando para una tormenta. ¡Arr! El capitán está invocando a Tulu. Mira ahora la gente, la otra gente que está ahí arriba. A mí me sigue pareciendo que de alguna forma han conseguido unas caracolas y todo el mundo quiere las puñetas de las caracolas. Vale. Ah, vale, sí, ese es... Ay, este no me había fijado antes. Vale, este señor sabemos que no muere en este capítulo. Ah, mira, sí, es el señor... Con lo cual en este señor no hay que fijarse. A ver, sabemos que es una... A ver, tú, tú. No. ¿Este señor? ¿Arriero se llamaba? No sé, muere... No nos dejaba elegirlo todavía. No, no, es... Este. Ah... Maba. Gaviero. Gaviero. O sea, en principio, todos estos de arriba son gavieros. Vale. A este... O igual, bueno, no tenemos... Este no tenemos suficiente para saber, o sea, lo ignoramos. En la lista de la gente que iba en la tripulación, ¿cuántos gavieros hay? Espera, que quiero contar cuánta gente hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que he contado. Vale, o sea que sí que es posible que todos estos sean gavieros. Sí, porque gavieros son los que suben arriba, sí. Vale, eso no lo sabía, ¿ves? Ah, yo lo he dicho por eso. Ah, yo lo he dicho por eso. Y yo gaviero, pues no sé. No, lo he deducido porque este lo es, así que el resto también. Que cría gaviotas, posiblemente. Seré gaviotero. Eso lo dices tú. A este lo conocemos. Señor oriental gaviero. Bueno, pero creo que había varios, ¿eh? Vete a gaviero, que creo que había como cuatro que eran de Formosa. A ver, ¿cómo entró este señor? Entremos, entremos. Es que aquí están ordenados por... Ah, también. No, de China, no de Formosa. Cuatro gavieros de chinos. Este en principio tendría que ser uno de estos, pero bueno. Este no tenemos lo suficiente. Vale, ¿qué más querías mirar? Date la vuelta y mira, ya que hemos visto esto, sabemos que no... Sabemos que mueren luego. Este pobre que muere del rayo y no sabemos... No tenemos suficiente. Gaviero y posiblemente de China, pero no sabemos más. No tenemos suficiente. Y en este momento están subiendo dos cangrejos al barco. Sí. Quiero un botón de correr. Vale. El señor que estaba colgándose de las velas... Velas... Este. Este. Este es el segundo muerto. Y posiblemente es... Claro, vale, sí. Dale. Lanzado por... Un enemigo extranjero. Sí, efectivamente este tío estaba... Estaba en las... Estaba en las... Bueno, estipándose por ahí. Sí, y se le cae la lámpara. Sí. Que le llevaban la mano. Vale. Y llega el cangrejo y hace ponchi y le pincha. Sí. Y por ahí se... Y aquí todos los que estaban arriendo la vela flipan. Todos. Entonces, estos eran marineros todos. Claro, pues si estaban arriendo la vela, ¿tú qué me quieres contar? La cabra se va moviendo de sitio. Vale, este sí. Hombre, mírale. Está en todas partes. Este señor es el que pensábamos que igual era... ¿Francés? No se le ve bien aquí. Es que no estoy seguro de verdad. Ahora sí se le ve. Antes estaba... No sé, dale a ver. Sí. Este es el que decías que igual era francés. Tres. Esto indica el nivel de deducción. Sí. Esto es nuevo. A estas alturas, con tutorial todavía. Un nivel más alto señala que determinada identidad de esta persona será más difícil. Pues que le den. Céntrese primero en las más sencillas de deducir y deje las más difíciles para más tarde. Pues nada. Creo que es el primero difícil que hemos encontrado. Una cosa que no hemos estado usando para nada es el tema de los marcadores. Principalmente porque no sé cómo funciona. Nos lo enseñaron al principio. Marcar mementos. ¿Y esto para qué? Creo que en esto marcamos todos los mementos en los que sale este pavo, quizá. Ah, para poder buscar su historia. Sí, pero... Dos mementos. Te han dicho dos mementos en los que sale. Sí, sí, pero si marco a otro... Deja de estar marcado el... Supongo, sí. Ah, se va directo. Si pulso el cuadrito, se va directo. Se va directo al siguiente en el que sale este pavo. Ey, esto nos interesa. ¿Qué estamos haciendo? Estábamos mirando. Todos estos deben ser marineros. O arrieros. O no, sí, sí. O no pasajeros, es lo que quiero decir. Ah, no. Hola. ¿Cuánto tiempo? Brennan. Brennan, el señor del borrito. Menos mal que no te quitas el borrito en todo el juego, Brennan. Sí, porque algunos pierden el sombrero, lo cual nos confunde un montón. Y entiendo que... Uy, este es el que luego quiere matar a palos al maldito danés. Y lo consigue. ¿Este es el maldito danés? ¡Mi hermano! Las Linde. El danés. Sí. Pero lee la ficha... Lee lo que dicen cuando matan al danés. Lee lo. Déjenme subir. Por encima de mi quedar, maldito danés. Mató a mi hermano. ¿Qué? Fue un accidente. Los cabos. Vale, no es esto. Fue un accidente. No, no creo. No, es algo. Probablemente venga luego. Sí, es distinto. Vale, por ahí está el bicho con la lanza. ¡Hello! Y aquí no podemos bajar a la bodega, ¿verdad? Ah, te digo. Esta está cerrada. Esto está en negro. No. Vale. ¿Siguiente? Siguiente. ¡Siguiente! Siguiente era... Abajo el señor de los pinchos. No, aquí. Que ahí estaba el francés, pero ya sabemos quién es el francés o todavía no. No. Fuera de mi camino. Vale, lo de un demonio no lo dice él, con lo cual no es el francés. Nick ha muerto. Nick creemos que es el anterior. ¿Marcamos que Nick es el anterior? ¿El pavo de la linterna? Ah, vale, es verdad. Que era Charlie el que había más de uno. Ah, pero lo podemos hacer aquí mismo. Yo me llevo a buscarle. A ver cuántos nicks hay. Nicolás Botteril, que puede ser un gaviero de Inglaterra, ¿vale? Pues Nicolás. Pues Nicolás. Y por bestia. Lanzado. Una lanza. Un enemigo. If cual cual, if not patata. Por ahora lo dejamos. Y más adelante ya... Buscaré a ver si... Prácticamente estuve buscando un let's play de alguien jugando la misma parte que hemos jugado nosotros y mirando cada vez que entraban las muertes, mirar cómo lo ponían. Lo que pasa es que creo que no he llegado a poner extranjero, enemigo en ningún momento. Vale. No me he fijado en este. Vale, este... Cerrado. Cerrado. Y este... Tirando en el suelo. El danés. Madre mía, el danés lo gana pa' sustos. Que se ha caído a través del suelo. No, se habrá flipado. ¿Con qué cojones es eso? Pero que este señor estaba arriba. ¿En el anterior? ¿Estaba arriba en el anterior? Sí. Este era uno de los que tiraban de la cuerda. O sea, a ti se ha caído a través del techo o algo. Al segundo tiempo, claro. Vale, hay un francés aquí. O sea, uno de estos es francés. Pero claro, vete y fíjate. Igual es este señor de Nueva Orleans o algo por el estilo. No eran franceses, ¿eh? Bueno, sí. Hay peña que habla francés. ¿Y este? Bueno, este también estaba arriba. Supongo que han bajado todos yendo a buscar armas. Probablemente estaban yendo a buscar la escopeta y este ha venido detrás. ¿Le tira el hacha? Vale, le podemos añadir la causa de la muerte al otro. Fuera de mi camino. O sea, uno aquí abajo está gritando. ¿Un da? No. O bajando. Al menos dos igual bajan corriendo en plan gritando un demón y un demón y el otro. Quita, coño. A sus puestos, enemigo a bordo. Estas tres personas deben estar bajando. Igual son dos, pero tendríamos que reconocer las voces. Y a mí eso me parece una miedo. ¿Qué sucede? Que es en plan, ¿qué pasa? Quedas atrás. Miga muerto, efectivamente. Venga jefe. No agáchese. Él agarra esto. Venga jefe puede darte a entender que hay un oficial con él. Sí. Igual le podemos añadir ahora mismo la causa de la muerte que es por pincho. Sí, este sí. Este por completo. Los pinchos de una horrible bestia. Eso. Madre mía, que cristo en bicicleta. ¿Y puedes subir arriba? Es verdad que es donde no hemos visto esto. De hecho aquí es donde hemos empezado a ver muertos. Aquí arriba. Vale, y hacia arriba no vemos... ¡Uy va! Ahí en el plan... Behind the musgo no me van a ver... Pero este es uno de los... Sube, sube. Los de las gavias no los vemos porque está oscuro, vale. O sea, este es uno de los que estaban tirando también de la cuerda. Sí. Y lo que ha hecho ha sido esconderse aquí en lugar de meterse en la bodega. Porque cualquiera se acerca ahora a la escalera esta. Bueno, así este tío creo que sobrevive a este capítulo. Oímos el eco en la cubierta de un barco. ¿Qué contento estás de oír el eco en la cubierta de un barco donde ha muerto muchísima gente de forma muy horrible? Ahora sí vamos abajo, ¿no? Sí. ¿Dónde está la escalera? Sí. Que ahora tiene un bonito cadáver decorándolo. Ajá. O no. Sí, aquí. Sí, y era... Y... Al otro lado... Los dos que están tirados ahí. Aquí están. Que hace un dual kill que te cagas, ¿eh? Doble kill. Vale, a ver, mira quiénes son. ¿Esto es uno de los gavieros? No, creo que no. O sea, igual es un gaviero, pero no es de los que estaban arriba. No, no, ninguno es de los que estaban arriba. Me voy a traer a la test. Y me voy a... ¡Ah! ¡Me caigo! Este está con pose de... ¡Qué te pinche! Este sabemos que va a palmar enseguida. ¿Quién es este? No lo sé. Siguiente. Es el de la explosión. Está en el pulpo. Así que, bueno, sí. Enseguida, dependiendo de... Este se lo tomo con calma, ¿eh? Tú intentas cosas, pero no... ¡Que no me perdáis los sombreros! Que es lo único... ¡Uy! Este señor muere en el pulpo, cayendo al agua. O sea, este pavo sobrevive. No me siga el agua, entiendo que está ahogado. No, que muere. Sobrevive a este capítulo. ¡Ah, vale! Que no nos tiene que preocupar de momento. Este es el señor que acabamos de... Sí. Pero hay alguien escondido aquí de todo, ¿no? Bueno, aquí hay dos. Uy, este. Uy, a este lo han pinchado, pero no... Igual sí que está muerto. No, pero este es el que mata al... Al... El que mata al cangrejo en el final de todo el capítulo. Entonces este tío sobrevive hasta el matar al cangrejo. Sí. Y ya estaba herido. Y este está aquí en plan... Joder, macho. Este es un chungo, que de verdad, este... Bueno, el chungo de sobrevivir. Que es que sobrevive a todo. Este es el... El contramaestre o algo así. Sí. El austríaco. El que no sabemos... Sí. Una recortada de la época. ¡Ustras! Aquí está subiendo de... Ah, creo que está intentando abrirla o cerrarla. No tengo muy claro. Abrirla, sospecho, para ir a coger armas. Claro, pero aquí hay armas. Y aquí... Están abriendo. Pero más. O explosivos. O ir a buscar al capitán para decirle... Para el ritual un momento, cojones. Que no ves la que nos estás liando. Y está todo. Sí. Creo que este es yankee. Es una expresión muy de... Con las copias... ¡Ah, hija puta! Ahora, venga. Uy, espera. Este tío, que es el que le está tirando la linterna... Está sonriendo. El pobre hico mío. Tiene una cara niño. Espera, ¿y quién hay debajo de la bestia? Los dos muertos. Los dos muertos, vale. O sea, aquí la bestia llega, mata... ¿Eh? Ah, este es el que se va. Este es el que se va a dar la vuelta y luego lo encontramos al final. Y aún así, pringa, pobre hombre. Tenemos que ver todavía qué es, porque igual sí que muere de un disparo. Vale, dale ahí... Yo creo que ahí lo que tiene es un pincho. Sí, sí, pero que igual no muere de esto. Huye por el pincho y luego tenemos que ver exactamente... Porque a mí la explosión esa parecía la explosión de un disparo. Sí, sí, sí. Más de un... Te entiendo. Espada caída... Vale, estos dos. Desconocido. Especialmente desconocido. Fue decapitado. No entiendo. De verdad que no entiendo la mitad de las veces cómo funcionan los... No, no, pero si no hace falta. Lo podías hacer ahí mismo. Ya, pero... Ah, vale, que era el otro. Dije que no me acordaba que había puesto ya el... Mule decapitado. Decapitado. El anterior. ¿No le pasa bien? Sí. Vale. Pues este tampoco. En uno de los dos podemos hacer nada con ellos. Ahora que le estoy viendo la parte de atrás de la cabeza. Es tan blanque. ¿Le pasa en la cara? ¿Dónde está su cara? Ay, pobres míos. Bueno, ahora sí salimos. Sí. Vale, ¿y ahora? Vale. Una cabeza aquí. Y la otra. Entre ellos dos. ¿Ves? Hay una bolita blanca. Eso es un planeo. Me falta la otra. Ah. Creo que se ha ido rodando. Igual la ha cogido a alguien, ¿no? No sé. Igual se la ha comido el cangrejo. Vale. Siguiente. El pobre niño con cara de niño. El fuego. Que le acababan de tirar. Pero es él quien le tira el fuego. Pero echa un poco para allá. Igual es que el cangrejo le carga en la cara. Creo que le salta encima. En plan... ¡Que te agarro! Yo creo que se sacrifica para agarrarle. Y que los otros puedan pincharle. Puede ser, sí. Entonces muere quemado. Yo tenía un pincho también. Bueno, se le ha tirado encima. Así que nada mal que tenga un pincho. ¿Y este? Este no está bien. No, creo que este está descansado. En plan... Bueno, vamos a amar. Y ahí va el señor de... Y ahí... Mira si vemos algo de la cabeza. No. El... ¿Dónde está el seo? El puto... El cabrón de matar a su hermano de Ness. ¿Sí? ¿Dónde está el seo? Mira, mira. ¿Dónde está el otro ahora mismo? ¿Está ahí al fondo? ¿El otro qué quieres decir? El otro bicho. Creo que está más atrás. Que no ha llegado todavía. O sea, ¿es el que están mirando estos? Sí. Supongo. ¿Ya se han abierto todas las puertas de aquí? ¿No es el primero que se ha refugiado? Creo que en el... Creo que en la memoria no puedo. No vale. En la memoria me pueden abrir puertas otra gente. Está pinchado. ¿Qué hacías de espaldas? Pues está de espaldas. Sí, sí, sí. Posiblemente intentar asomarse por el hueco o algo. Sí, aquí hay alguien. O sea, creo que si miramos por la... ¿Quién pago escondido? Vale, este tío se escondió. Y a chapa ya miramos a ver por el resto de huecos. Aquí está el señor que lo han matado. El resto son. Aquí puedes ver el caos absoluto. Sí. El caos absoluto y por el otro lado parecido. O sea, un tío se encerró en una... Es una decisión... No me parece del todo mal. Es arriesgada. Porque si te abren la puerta, te revientan. Sí, no puede subir. Espera un momento. Me falta el chico del final. El que mata al cangrejo. ¿Dónde lo habíamos dejado? Se lo estaba... Creo que no. Lo estaba protegiendo... El de arriba de la... De la hecha. Mirale. Ah, vale. Vale, porque ese tío tenía clavado un pincho. Sí, y se lo han quitado porque de medicina poco. Y si te vas hacia el otro lado del barco... ¿Hace allí? Por el pasadizo. Hacia el otro lado del barco del pasadizo. Ah, por el... Este. Sí. Nada especial. Otra sala y el resto veremos lo mismo. La vaca. Y nada, vale. O sea, eso estaba principalmente para que vieras al chaval encerrado. El chaval encerrado, chaval encerrado... ¿Podemos abrir el este y decir no es muy buena persona del chaval encerrado? No eres muy buena persona. Es que no lo eres. Ahogado por la bestia. Pues buena persona no eres. Creo que igual se cayó por el... Desaparecido. Creo que es de los que se cayó al agua. Buena persona no sé. Cobarde sí. Pero, sinceramente... No estoy en esta barco tan mejor. No, porque ahí si te escondes y te encuentras la única solución es tirártela a la cara con un cuchillito de postre. Claro, efectivamente. O sea, te vas a morir igual. Pues al menos muere haciendo lo que querías. Que es matarlo. Pobre chavalín. Mírale con esta carilla de niño. No podemos saber quién es, pero... Bueno, igual sí. Sí, deberemos poder saber quién es. Pero bueno. ¿Ardiendo? ¿Quemaduras? ¿Quemaduras? Murió a causa de... Bueno, murió a causa de quemaduras o murió en una especie de deflagración. Está inmediatamente a causa de quemaduras. Bueno, venga. Siguiente. Y el siguiente es... El que está clavado a la pared de espaldas. Sí. Ahí está. Sal de medio. Tengo que salir de aquí primero. ¿Dónde está la puerta? En la oscuridad. Todo de puta madre. Todo de puta madre. El señor clavado. El Enderman. Slenderman. Slenderman. Vale, a ver. ¿Quién se le está llevando? Bueno, ¿quién se le intenta llevar? Este señor... Que no sabemos si está vivo o muerto o patatillo. No lo sabemos. Desapareció en la fuga. Vale, este señor se mató. ¿Este señor? Este señor está intentando abrir esto por algún motivo. Vale. Dale, a ver quién era. Bueno, este está metido en todos los fregados. Mira, aquí le coge la escopeta. ¿Este está? Está apagándolo. ¿Por qué? Pues porque apagando el fuego para... No, pero en esta, en esta. Ándale, a ver. What the f... Wow. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ah, vale, que hemos vuelto... Vale, hemos entrado en... En su muerte. Vale, vale, vale. Pero, o sea, este efecto ha sido nuevo. Sí, igual es porque si abres una cosa que te han desbloqueado desde aquí... Pero, ¿por qué ese? ¿Y por qué este no? Porque en la muerte de este pavo te desbloquean la muerte del otro pavo o algo así. Ah, y en la muerte de este pavo nos han desbloqueado estos. Entonces, igual puedes ir... Puedes ir en el orden. En el orden inverso. Sí. O sea, en el orden en el que el juego nos ha presentado las muertes. Eh, pues esta es buena. Sí, es ágil. Nos jode porque nosotros queremos ir en dirección contraria, pero en dirección temporalmente contraria. ¿Has abierto a Slenderman? Vale. Sí. Aquí está este cogiendo la... Sí. La explosión. Este está apagando el fuego. ¿Este que está tirando el agua es el señor que está en el escondido? ¿El guerrero era un poco valiente? Es el señor que estaba... Es que no los distingo yo a estas alturas de mi vida. ¿Por qué no? Miramos. No, este sigue. Hostia, es que llevan la misma puñetera y el mismo pañuelo. Y va a ser gemelos. Este pavo está al lado del señor con chalequito. Ahí lo tenemos que ir a ese. ¿Y por el otro lado? ¿Por el pasillito? ¿Por aquí? Sí. No hay nada, ¿no? No. Vale. Este estaba ya, que no le daban las fuerzas para vivir. El de muerto no está, ¿no? Apuñalado. Creo que este es de los que intenta escapar, ¿no? La fuga. Creo que es el que muere... Sí. Ah, no, es el de... Es el de motín, motín. Díganle a la madre de Pete que hice cuanto pude para sacarlo para salvarle. ¿Posible que Pete sea el señor que ha muerto en...? ¿Pete era el hermano del otro? ¿El pavo que grita, maldito danés, te mato? No tenemos su nombre. No. Pero dice que su hermano se llama Pete. No, no, que no tenemos el nombre de su hermano, creo. Mira, un momento. A ver, lo puedo mirar, pero no. Mató a mi hermano. Sí, pero no. Pero... ¿El otro señor no le hemos visto morir? ¿Al señor Alcalvo Liadas le hemos visto morir? Creo que sí. Mira un momento la ilustración en la que puedes ver a todo el mundo. ¿Qué queréis buscar exactamente? Quería saber de qué me suena Pete, porque yo creo que lo he leído antes. Y lo asocio a este señor, no sé por qué. Pero bueno, da igual. Nada, tira, tira. Ignorémoslo. No aparecerá nada más. No. Podemos subir. ¿Para que la cosa está en qué...? Pues está la mecha arriba. Está muy claro. Porque explota hacia arriba, creo. Hace como esplorch. Vale. Sí, y vamos ahora a ver... Es que... El segundo... Sí. ¿Dónde está ahora mismo? ¿Está en el piso de arriba? ¿El segundo qué quieres hacer? El segundo muere cuando este le pega en un escopetazo y muere al mismo tiempo. ¿El segundo bicho? Ah, sí, pero creo que está hacia el otro lado de la... O sea, lo que está negro. Sí. Que son ganas. Ya, bueno, pues no ha llegado todavía. Para sacar la moral. Sí. Para sacar la moral. Pero en el siguiente, el pavo que estaba abriendo esto debería haberlo abierto. Quizá. El siguiente era... El señor que muere en el pasillico. Este es el que te abre el capítulo 2 o el 3 o algo así. Este no tiene que ver. Ah, es verdad. O sea, matamos a la... Matamos. Matan a la vaca y vemos a este vuelto así. Vale. Tienes que ir por el pasillico, que es dar toda la vuelta por detrás. Está yendo en dirección contraria. No, no muere en una escalera. El del pasillo. No, el del pasillo muere en el pasillo. No, no. Yo digo el señor que... Pero se va después. Es verdad que era el último. Es verdad, es verdad. Así que como... Habíamos deducido que este era el último y el señor no. Espera, no hemos mirado al señor de... No hemos mirado si está el señor de... Atrapado en la habitación, dentro de la habitación o algo así. Esa escena ya la habíamos visto. No, digo ahora en la realidad del barco. Ah, creo que hemos mirado todas las habitaciones y no había nadie. O sea, si esto está abierto. O sea, si no le matan, ¿por qué iba a estar aquí? No, no debería. Pero yo qué sé. Igual los demás le cierran la puerta por imbécil. Yo lo haría. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Vale. También te digo que el señor se arrastra a... Se arrastra a lejos. Vale, vamos al otro lado. A ver qué está pasando. Creo que no podíamos pasar al otro lado. ¿Ves? Esa es la puerta. ¿Será posible? Vale, espera. Mira a través de las ventanas. Lo que puedo hacer es mirar las ventanas. Este sigue aquí escondido. Sí, a este le acaban de atravesar y los otros están... No quiero saltar. No, pues... Me he equivocado de botón. Quería saltar. Pues me parece mal. No puedo ver. Vale, a ver, espera. Ahí... Yo creo que no es una lanza ni nada. A ver... Esa pistola está en la dirección contraria, creo. El austríaco... Sí, pero ahí se ve como un tiro. ¿Ves qué pasa? Como una línea... ¿Aquí ves? Sí. Pero claro, es que hay quien dispara. ¡Ah, mira! Creo que es el calvo liadas. El calvo liadas falla, ¿vale? Mira, ahí está el austríaco con una escopeta. Sí. El calvo liadas... Es que no se le puede dejar solo, ¿eh? ¿Eso es un alfanje? Sí. Estaban ya, vamos. Quedándose sin recursos. Estamos lejos. Yo diría que sí es. ¿A quién está atacando con la lanza del bicho? A... Este. Creo que es el primer oficial. O sea... Joder, madre mía, el primer oficial. Ha habido muchas cosas. ¿Qué? A mí lo que me preocupa... Es que si ponemos... Disparado por esa persona... Cuente como un asesinato. No como una muerte accidental. No, pero nosotros nos preguntan... ¿Disparo de quién? Y ya está. Y nosotros decimos, ¿disparo de quién? Echa un momento y mirar dónde están ahora mismo el señor que va a matar al cangrejo. El señor que va a matar al cangrejo estaba detrás del austríaco. El que va a matarlo. El que le va a matar de verdad. O sea, el que sabemos que lo revienta. Estaba detrás del austríaco, pero no sé dónde. Es que es difícil ver desde aquí. Sí, igual ya ha bajado. Igual ya ha bajado por la escalera. Puede ser. Bueno, salimos. Salimos y nos vamos al sino del héroe de los eras. Espera, espera, estaba ahí. Echa un momento para atrás. ¿Es esto? No. En la anterior ventana. No, ese es otro chico. No, yo creo que ya ha bajado las escaleras. Porque está abajo de las escaleras, que es donde la matan. Que es donde supongo que está el... El... El azarillo de Tormed. No sé cómo salir al sitio ese. Lazareto. Eso. El azarillo. Hemos llegado a ver si habían abierto esto o no. Y ahí está el cadáver del... Del cangrejo. Sí, pero no el de... No el de él. Claro, él no muere. ¿El héroe no muere? Sí, muere, porque el libro te lo abre. Ahí su muerte. ¿Ves? Pereció a la vez que un alma brava pero desgraciada. Ah, vale. Claro, hasta ahora... Habían... Siempre hemos visto... Teníamos los cadáveres de todo el mundo. De este no tenemos el cadáver. Igual lo queman. Ya, pero incluso los que son electrocutados y tirados luego al mar tenemos el cadáver donde quedó. Sí, sí, pero bueno. O sea, que lo que me extraña es que no hayan dejado aquí la silueta del cadáver. Es peculiar. Pero claro, igual es que si no abres nunca esta puerta, pues no encuentras nunca al gangrejo y no puedes resolver nunca este asino. Va a ponértelo un poco más difícil, ¿sabes? A mí se me hace bastante raro... Y no podemos subir por la escalera. Ah, no se va. Le están atacando con el... Yo creo que este es el persa. Puede ser. Puede ser. Tenemos suficiente para... Yo creo que sí, ¿eh? Y solo hay un... Pero hay varios de India. Ay, es verdad. Que a ver, que es verdad que por el alfanje podríamos decir, pero yo quiero decir... No, sí, sí. India 1. La navaja... Persia 1. La navaja conejera también es muy típica española y yo no voy con una navaja en el bolso, pero bueno. India, oh Dios. Solo en un 7. Perdón. Si lo que me están es que nos digan que ya podemos saber quién es. Mírale. Ah, no. Este no es el cabo liadas. Pero sí es el que ha disparado, ¿no? Puede. ¿Qué lleva? ¿Qué es eso? O sea, yo no sé si este juego puede permitirse tener dos calvos liados. Oye, aparte... Este chaval huye del barco. Es que no parece que hay algo que se ve. Es el cabo con rayas. Y bueno, nada más. Y por el pasillo está la puerta, o sea, no puedes más. Esto es solo para decirte, murieron al mismo tiempo. Pues este señor del cangrejo. El chaval estaba viendo... Por ahora, porque yo creo que aquí va a haber más muertos. Pero en otro capítulo. Ah, que hemos dicho que no íbamos a ir todavía. O sea, todavía no hemos explorado toda esa parte de para allá. No podemos deducir hostias. O sea, les hemos asignado causa de muerte a todos. Bueno, menos cómo pereció. A este chiquillo no lo hemos puesto como pereció. Este tampoco. Disparo. Disparo. Arma de cañón. Y no sabemos quién... Uno de los calvos liadas. Pero no podemos poner uno de los calvos liados. No. Y este pereció como un héroe. Vale. Es por la lanza. Yo creo que sí. Lanza... Es que todavía no tenemos claro si es enemigo... Enemigo extranjero o bestia... Yo por ahora lo dejaría. Vale. Y le iremos avanzando. Yo el siguiente ya diría de explorar el resto de la parte de abajo. Y si no encontramos nada, irá por la vaca. Vale. Capítulo 2. Vale. Pero ya osamos que os hayan interesado nuestras pesquisas por el barco de la muerte y la destrucción y los monstruos. Mira, hemos tenido en lo que llevamos un puto pulpo gigante. Dos señores cangrejos turbísimos. La insinuación de que tenían una epidemia a bordo. Al menos una persona a la que le ha partido un rayo. Tendríamos que hacernos otro bingo con muertes horribles y empezar a jugar con el bingo de muertes horribles. A mí un poco me preocupa que el resto de capítulos sean como as... Pues aquí estaban pescando. ¿Tú crees? Y a este le dio un ataque al corazón. ¿Tú crees? Porque hemos empezado... En el de... Vamos a matar a esta vaca y a tirar a este calavero. Hemos empezado con el pulpo gigante y la cosa ha ido para arriba. ¿No es lo que te quiero decir? Que yo pensaba que el pulpo gigante iba a ser como el clímax. Y el clímax... ¿Qué cojones? Para esas alturas era como... Ah, sí. Bueno. El momento en que hemos pasado por la ventanita y de repente he dicho como... Un pulpo gigante, ya ves tú. El martes vinieron tiburones volando en un tornado. No, yo... O sea, si en el siguiente capítulo es Sharknado, mi nivel de sorpresa va a ser... Meh. Meh. Igual digo, coño, Sharknado, como mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.